Para comenzar la mañana en el corazón de la complicada ciudad de Tokio, un par de cabras metropolitanas, llamadas Chocolate y Sakura, son la atracción de uno de los lugares más concurridos en Japón. Se trata de una cafetería cerca de la estación de Shibuya. La dueña del café y su equipo de trabajo llevaron a las cabras al local para darle vida a las ventas. Esto con la esperanza de atraer a una nueva generación de clientes amantes de los animales. En aquel entonces los cafés con animales estaban en auge. Ahí podías jugar con los gatos o perros. Nosotros contamos con un animal como factor sorpresa que es una cabra, que es la novedad para todas las personas en el corazón de esta ciudad. Las cabras de tres años de edad son nativas de Japón y fueron compradas en una tienda de animales cuando eran pequeñas y fueron criadas en un corral afuera de la cafetería. Las cabras son hembras y se llevan bien. Se acurrucan una con otra cuando duermen por la noche. La de color blanco a veces se pone violenta cuando se trata de comida. Corre para tratar de ser la primera en comer. Pero la innovación tiene sus desafíos. Las cabras son alimentadas con pastillas ricas en proteínas para evitar que su excremento tenga mal olor. Y además de servir a los clientes, el personal está obligado a pasear a las cabras. Incluso, si los clientes quieren, también las pueden llevar a caminar. A veces cuando las llevo a pasear, los perros curiosos se acercan a ellas y las huelen, pero al final los espantan y los perros se van. Para las personas, este concepto es un escape raro dentro de la jungla de cemento de Tokio. Cuando vives en la ciudad, estos lugares ayudan a que la gente conviva con los animales y la naturaleza. Los dueños prevén en un futuro un nuevo concepto con un elefante en el café. Para TBCN, Alberto Cano. Y justo...